hola hipertopianos hoy os vengo a contar mi opinión sobre barrage os voy a contar tanto mi opinión de barrage como de su expansión que están ambos editados por cráneo que son un juego de 1 a 4 jugadores para más de 14 años y de unos 120 minutos y la expansión no añade nada ni en edad ni en tiempo ni en número de jugadores es decir seguiremos jugando de 1 a 4 jugadores nosotros tenemos esta edición que es la propia de cráneo que trajimos de esen pero ya en español lo podéis encontrar editado por maldito games y bueno pues os voy a dar mi opinión se va a dividir en diferentes partes voy a intentar hablar un poquito de todo y espero no enrollarme demasiado lo primero decir que es un juego que a mí me enamoró mucho cuando yo lo conocí mi primera partida fue sin tener casi ni idea de juego a cuatro jugadores me lo explicó nuestro querido amigo ángel de apaga tu tele o apaga tu radio y fue un juego que me llamó muchísimo la atención de hecho bueno lo nombré incluso dentro de temáticas raras del año pasado con esta temática de hacer bueno hacer presas no de aprovechar el recorrido del agua dentro de del curso del río para hacer nuestras propias centrales eléctricas y conseguir energía que prácticamente eso es la temática del juego hemos llegado a la conclusión de que es una temática encubierta porque al final no es tanto el construir las presas como la gestión eléctrica es decir realmente lo que necesito en este juego es producir energía entonces es un resumen de este juego sería que es un juego económico bien camuflado con con su temática como buen juego económico pues al final es un gestor de acciones que a cuatro jugadores funciona muy bien a mí me encantó como funcionaba tiene mucha chicha tiene su tablero de acciones que realmente para hacer una acción igual de fuerte que otro jugador que lo haya hecho antes que tú necesitas poner pasta que al final vas perdiendo sitios para colocarte y tienes que hacerlo con menor fuerza es decir tienes que gestionar muy bien tu turno para para hacer tu turno lo más eficiente posible a cuatro jugadores ese agobio es casi constante es decir tienes que como acabo de decir gestionarte muy bien para poder realizar las acciones también lo hemos probado recientemente a dos jugadores y este agobio y esa sensación de que te faltan acciones no existe si es cierto que las acciones en el o los huecos en el tablero de acciones se reducen o sea hay algunas que sólo se pueden utilizar con tres y cuatro jugadores pero aún así la acción del banco por ejemplo de conseguir pasta apenas se utiliza y las acciones pues no te pisas tanto no son no se nota tanto ese esa necesidad de dinero tanta necesidad de hacer las acciones completamente perfectas porque no hay falta de acciones te puedes puedes en vez de penalizarte con dinero pues penalizarte un poquito con hacer la acción un poquito más débil que no peca tanto en puntuación al final el juego base trae dentro una especie de mini expansión que va fuera del tablero de acciones y que se utiliza un poquito más para experto aunque mi opinión es directamente que lo metéis desde la primera partida porque no dificulta tantísimo y una vez que sabes cómo funcionan esas losetas que son las losetas propias que se meten en la rueda de acciones realmente no te influye demasiado igual que la aleatoriedad de los personajes junto con el tablero de personaje porque no del juego las reglas te dan unos personajes preestablecidos el cómo colocarlos pero realmente no influye demasiado en el juego tampoco y desde el principio podéis hacerlo aleatorio podéis introducir la la ficha de acción especial y en la pequeña mini expansión que no afecta para nada el para aprender a jugar así que mi recomendación es esa que desde el principio lo metáis todo al completo porque no os va a ser complicado introducirlo lo que sí os recomiendo es la expansión de barrage de the lake water project perdonadme por mi inglés porque sí que la mete un poco más de chicha al juego a la hora de bueno es una expansión en la que tú puedes construir unos edificios que sólo vas a poder utilizar tú y que tienes que tener primero materiales para construirlos y te van a dar unas acciones especiales pero ahí entre comillas no vas a tener esa pelea hasta que el resto de jugadores se han metido también a hacer ese edificio entonces le da un poquito más de chicha porque si no entras en un edificio especial otro jugador puede tener una acción que tú no tienes y entonces la expansión le da un poco de chicha también incluso a dos jugadores aunque repito es un juego que creo que dos jugadores no es su mejor número para nada y a cuatro jugadores pese al ap que puede surgir y yo me considero ya lo sabéis me considero una persona con con mucho ap es un juego que no se hace pesado porque realmente un turno de cuatro personas te da bastante tiempo a pensar tu turno no es algo que te aunque te pueden quitar acciones pero no te tienes que esperar hasta que llegue tu turno para pensar lo que quieres hacer entonces a cuatro jugadores tampoco abruma el hecho de pensar jugar a cuatro y vuelvo a repetir que ni el juego base ni con la expansión su número mejor es a dos jugadores aún así si queréis jugarlo a dos jugadores os recomiendo que añadáis tanto la mini expansión que trae el propio juego base como la expansión de los edificios por último no me voy a ir de la opinión sin hablar un poquito literalmente de los materiales lo que es el juego físico y es que es verdad que si tenéis una primera edición ha habido mucha queja del material sobre todo de las ruedas porque tenían las aspas que giran que eran solo las aspas entonces los materiales pasaban por debajo en esta edición y en la de Maldito Games eso se ha solucionado la rueda interior no son solo las aspas tienen también una base con lo cual ese problema está solucionado y todo lo demás es de muy buena calidad tanto las excavadoras como las omigoneras de maderita están súper chulas las pequeñitas me hacen un mogollón de gracia y bueno pues tiene una buena calidad ya os digo que sobre todo el problema lo daba la rueda de acciones pero eso se ha solucionado y no hay ningún problema repito con esta edición que es la de cráneo la siguiente de cráneo como la que podéis encontrar aquí en tiendas de la edición de Maldito así que nada más esa ha sido mi opinión vuelvo a repetir le he jugado a dos jugadores a dos jugadores con expansión a cuatro jugadores con la mini expansión propia y bueno sin duda me quedo con la partida de cuatro jugadores quizá me atrevería a volver a probarlo a cuatro jugadores con la expansión a ver si también mete esa chicha extra y no interrumpe demasiado la partida con más jugadores así que nada más como digo esta ha sido mi opinión si queréis saber la de Napier podéis escucharla mañana también reflejada en el directo de mis juegos del mes que podemos dejar la tarjetita por algún sitio y sobre todo pues cuando esté subido el vídeo pues lo podéis tener por aquí así que os esperamos mañana en nuestro directo dejamos nuestras redes por aquí podéis seguirnos en todas ellas y si os ha convencido la reseña del barracho os mola os queréis hacer con él podéis conseguirlo en nuestra tienda colaboradora jugamos una que lo tiene súper bien de precio y de todo ya lo sabéis así que nada más que nos vemos en el próximo vídeo de mi peltopía hasta luego